El momento de hablar de Central Ballester Hace un ratito, Alejandro Caravaggio Hice el chiste, como salió Central Ballester Caminando, claro, porque se retiró del estadio Caminando, usted me entendió o no? O me equivoqué? Lo entendí, buenas tardes Ah, como le va, como anda? Bien, contento Resultado, dígame para endulzarme los oídos Por favor, a ver 3 a 0 ¿A quienes ganamos? A... Chupanqui Lo vi que dudó en un momento Es que voy como de la cara Ah, no sé, se nota que color Que trajo la camiseta blanca Que solo sale Que barro ¿Fue tiquitiqui o un 3 a 0 sufrido? El primer tiempo Si, Central Ballester Podía haber empatado Se lo podía haber empatado Chupanqui 1 a 1 Pero Al minuto del segundo tiempo ¿Qué pasó? Gol de Ibares el segundo 2 a 0 Y ahí lo sentencia Qué fiesta Bueno, Canolo, usted participe Fiesta Tranquilidad, tranquilidad A mí me gusta a veces más golear 1 a 0 Pero al 3 a 0 siempre está bienvenido ¿Qué querés que le diga? A mí me gusta golear 1 a 0 ¿Usted entiende lo que quiere decir? Golear 1 a 0 en la D Puede ser que sea normal Esa categoría Pero bueno Es lindo hacer gole Este es un programa raro Por un momento ¿A usted no le gusta? No, sí, se entiende Pero la gente por ahí no entiende El otro lado ¿Por qué dice golear 1 a 0 Y no 3 a 0? Y porque tenemos Es un chiste que a veces yo digo Porque tenemos una filosofía Quizás más Bilardista Que Es cierto Pero usted no prefiere igualmente estar 3 a 0 Por ejemplo mañana que juegue independiente la ida Rigi Usted Digo Como argentino Me dice 3 a 0 ¿Para qué 1 a 0? Depende 1 a 0 sobre la hora Sí Jugado Perfecto Bien La cuestión que fue Llegamos Muy bien Bien ¿Cómo estamos? En la tabla segundos Estamos segundos Con una victoria Central Ballester Se estaría asegurando la Copa Argentina Ahí está Esa es la noticia Esa es la que quiere escuchar el hincha canalla Esa es la noticia Vayamos rapidito a la placa del próximo rival ¿Quién se viene? Paraguayo 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 local Vayamos a la placa del partido por favor Y véndamelo ¿Cuándo se juega? ¿Dónde se juega? En el estadio Bueno Va a ser el próximo sábado a las 17 horas Sí En el estadio de Juventud Unida Perfecto Que queda en la ciudad de San Miguel San Miguel Muy bien Ahí atrás de la estación Arbitro va a ser Javier del Barba Mire usted Mire usted Del Barba Debe tener la ayuda de arriba Perfecto Sí Bueno, buenísimo Qué bárbaro Esa es la ayuda que va a tener quizá Me preocupa la historia A ver, quiero verla Quiero verla Y el historial Al historial quiero verla Se enfrentaron en 39 ocasiones 14 triunfos para el Canaya 15 para el Guaraní Hay que igualar esto 10 empates Sí, hay que igualarlo Y copa Y el último partido perdimos El último enfrentamiento Bueno, fue Central Ballester Perdió 3 a 1 De local Sí, recuerdo ese partido Bueno Lefasto La cuestión que Si gana Central Ballester ¿Qué pasa? Se pueden dar varios resultados Hay 3 equipos con 26 puntos Pero lo ideal sería que el Canaya gane Por diferencia de gols Central Ballester está segundo Tiene 31 goles a favor Central Ballester Al aplauso Y son muchos Mucho tiqui tiqui Mucho tiqui tiqui Mucho buen juego Reapareció Ibares De Benedetti Los goleadores del equipo Entonces Repasemos para el hincha Canaya Si gana Central Ballester Copa Argentina Si gana Central Ballester No hay manera de que nadie Le quite Ese cupo Que ya lo tiene Victoriano Arenas Que bueno Hoy selló Con 30 puntos ya Selló su clasificación Si empata Se complica Y si pierde Si empata Tiene que esperar Que no gane Ninguno de los otros dos Rivales Que son la Madrid Y Si mal no recuerdo Argentino de Merlo Que perdió Supresivamente Contra Real Pilar Bueno Bueno Que ya lo dirige El periodista Ya está Si Al mando Si creo que A partir del año que viene Claro Porque vi en una foto Él con Pep Guardiola Que ha publicado En estas horas Si uno mira Quizás los rivales Que tiene Por ejemplo Argentino de Merlo Visita Central Español La próxima ficha Rival duro Y la Madrid Va ante Chupanqui Que viene de perder Esta tarde con el Canaya Entonces la Madrid Va a ganar posiblemente Por eso lo más importante Es ganar Si No lo existe Obvio Aparte estamos Ganando la censo Aparte de como se jugó hoy De la forma de juego La cancha de riestra En muy buen estado Y eso le convenía También a Alejandro Caraballo Que más tiene Para hablarme del Canaya Que bueno Bueno Ganó Ganó Es importante Eso es lo más importante Para el hincha Canaya En un resumen Goleamos 3 a 0 Estamos segundos A 4 De Victoria Norena Y que si ganamos El próximo partido Ante Deportivo Paraguayo El Guaraní Nos clasificamos A la Copa Argentina E igualamos Al Guaraní en el historial También Porque está 14 a 15 Claro Está 14 a 15 ¿Les quedó algún dato Por dar Destacar la campaña Centro de Ballester Perfecto Porque estamos llegando A una especie de balance Para cerrar Para cerrar Este segmento El programa de hoy Usted me quiere hacer emocionar Le agradezco por venir Por favor A ustedes Y muy bien bronceado Con la camisita Son entrenamientos Y le doy una cosa Al equipo También Compite con burones Bueno a mano Sí Tiro caripelas Esto es natural No es Ni pintura Una locura Parece que tengo camisa Manga larga No es la piel Otra cosa diferente No se me ríen Gracias por venir Estamos contentos Gracias Nos vamos a una pausa Tras veces vamos a hablar De Chacarita Junior Me dice Nadir Canolo ¿Hay bomba? Hay bomba A la flauta Pausa Mi же Si No ambas Manga larga Manga larga Manga larga